Creciendo con mariposas Las mariposas son insectos pertenecientes al orden de los lepidópteros, de la familia esperide. Morfología Su cuerpo está dividido en tres partes, cabeza, tórax y abdomen. La cabeza es hipognata y cuenta con una larga proboscida enrollada. Esta se extiende cuando la mariposa va a alimentarse. Cuentan con un par de ojos compuestos. Las antenas son multisegmentadas. Las alas están completamente cubiertas por una doble capa de escamas. Tanto las anteriores como las posteriores están acopladas mediante un frénulo. Presenta seis patas, largas y corredoras, con cinco tarsómeros. El abdomen posee diez segmentos. Uno de estos variablemente reducido. Los segmentos nueve y diez se encuentran modificados con una armadura genital externa. En la hembra, los genitales internos son bastante complejos. Ciclo de vida Su desarrollo es holometábulo, es decir, metamorfosis completa. Cumple con cuatro etapas muy bien diferenciadas. El huevo. El tamaño oscila entre 0.5 y 2 milímetros. Presenta una forma variable. La hembra oviposita en las hojas de las plantas de las que va a alimentarse la oruga. Larva, también llamada oruga. Son vermiformes, voraces, con mandíbulas adaptadas para masticar. Poseen tres pares de patas y una serie de patas falsas. Crisálida. Inactivas e inmóviles. No se alimentan. Permanecen suspendidas en las ramas de su planta alimenticia. Por último, el adulto. Al salir de la crisálida, permanece unas horas con las alas colocadas hacia abajo. Para llenar de hemolinfa sus venas y endurecer la quitina, que le dará la rigidez para poder volar. Un mariposario o lepidoptario es un espacio de conservación dirigido especialmente a la cría y exhibición de mariposas. Puede tener distintos fines tales como educativo, conservacionista o lucrativo. Son una construcción cerrada con malla tipo mosquitero para impedir la entrada de aves u otros depredadores y a su vez la salida de las mariposas. Es importante que esté ubicado en un lugar donde no corra muy fuerte el viento, ya que esto puede lastimar a los lepidópteros. Buenas tardes. Este es el mariposario a lista de colores, el cual fue creado con fin de diálogo bajo un proyecto llamado Cómo Puedes Criar Mariposas en el de los Niños. El otro proyecto final estaba Elaborar un Mariposario. El mariposario con agua abierta tiene objetivos claramente pedagógicos donde los niños considerablemente aprenden acerca del proceso de metamorfosis de las mariposas desde la edad de preescolar hasta la edad de sexto grado. El mariposario ha sido compartido desde otro tipo de ámbitos, como por ejemplo, tuve la oportunidad de presentar una videoconferencia en el Congreso Nacional de Cómo Crear Mariposarios. Participé en el Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología donde expliqué cómo es un mariposario con agua abierta y además hemos enriquecido a todas las escuelas del cantón con visitas acá, donde ellos han podido estudiar, acercar ¿Estos de aquí qué son? Huevos. Huevitos. ¿Y de qué son esos huevitos? De la mariposa. De la mariposa. ¿Y cuál es la mariposa que ponen los huevitos ahí? Morfo. Es morfo. Es morfo. Es morfo. Muy bien. ¿Qué va a salir después de ese huevito? ¿Qué va a salir? Una orugua. ¿Y qué va a comer esa oruguita? El huevo. La cascarita del huevo. La cascarita del huevo. Bienvenidos a la mariposa. ¡A la mariposa que ponen!